Che, ¿quién te cortó el pelo a vos? A mí nadie Estás loco, tenés un pedo en la cabeza Bueno, ¿qué haces, Johnny? ¿Estás bien? Estoy mirando al productor Me cae horrible que le tirés los perros a mi locutora No, me encanta Se pudre todo, viejo Me mata Johnny me cuida, ¿viste? ¿Eh? Johnny me cuida Sí, es un guardabosque Hola, Johnny Hola, linda ¿Qué es esto? Cuida Yo soy la Ibis Mame de Johnny Me siento un viejo, boludo Me están comiendo la billetera y no pasa nada Bueno, ¿cómo andás, Johnny? Qué bien, tu hija ayer la rompió Es mucho mejor que vos Es mucho mejor que vos Sí, eso es verdad Y vos sos mejor que tu papá Mauro y yo no se compran nada Che, gracias por la nota y por el respeto Me encantó Te lo agradecí Te dije ayer, no tenés que agradecer Es una linda nota Es muy interesante Es bueno que se meta otra sin pañuelos verdes Que venga otra que tenga otra idea, ¿viste? No solo el aborto Que vengan con ideas de darle de comer Anoche pasé en el programa Hoy son los días de Eduardo Feynman Sí Y te pediría, por favor, un pedacito en tu programa de La Nación a la tarde Que lo ve tanta gente Por supuesto Pasá lo de la villa a la carco, ¿va? Ajá La gente comiendo dentro de la basura Los chicos, chiquitos, tomando yogur con mosca Para que lo vea Cristina Para que se da cuenta Que tiene que bajarse del caballo Sí Y empezar a gobernar para la gente No para ganar ¿Sabés lo que pienso? No, Cristina está con el dólar futuro Con el acto del 24 de marzo Elogiando a Rodríguez Larreta por Twitter Alberto está con la conducción del PJ Le tomó juramento a Soria Le mandó una carta a Biden por el cambio climático Y se peleó con el presidente de Uruguay por el Mercosur Están en otra dimensión No, 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 ponle un carajo todo Están en Marte Mercurio Yo le sugeriría a Alberto Que deje tranquilo al presidente de Uruguay Porque el presidente de Uruguay Le da cuatro vueltas manzanas alrededor del cerebro Que lo deje tranquilo Que es un ejemplo del presidente Yo diría, ¿no? Me parece Por lo menos por la corrección en los discursos Pero vos escuchaste la agenda Que te acabo de marcar de esta gente No, no Mientras tenés Me importa todo un carajo 42% de pobreza 3 millones de nuevos pobres en un año 16.000 casos de COVID Que son los temas que le importan a la gente Corrupción, inflación, inseguridad, vacuna Sacate de la cuenta que no vacunaron a 4 millones Con una dosis Pero con una dosis Sí, sí, con dos dosis creo que 700.000 Nada más O sea, hay 700.000 vacunados completos El 1,55% de la población Porque dicen Vacunamos 4 millones No, con la primera dosis Con la primera dosis Vacunados completos Hay 700.000 Totalmente Es la trampa Argumental Obviamente Yo creo que pueden mentir con la inflación Pero no con la cantidad de vacunados Porque si no la gente se... Pero mirá Guado de Pedro con las elecciones Taylade agrediendo a Majul Y a Morales Solá Bernie peleándose con Frederick Y Villalba Cristina con lo que te acabo de decir Alberto con el PJ Están volando Están volando Ahora apareció No conectan Apareció Me hace acordar Vos no sé si lo viste Estás en el ring El catch Cuando peleaban Y tocaba uno en el ángulo Y entraba el otro Se iban turnando Yo creo que ahora Tocan la Taylade Entra Taylade Golpea Taylade Sale Taylade Es una payasada Es una payasada Te cuento algo más Hoy pusimos la alarma 5.50 Con mi mujer Nos despertamos los dos 5.50 Nos levantamos Tomamos un cafecito Entramos en Buenos Aires Go Bar Que se yo Inscribimos a mi papá Mi papá se inscribió Para darse la vacuna Ojalá que salga Lo más rápido posible Porque tiene más de 70 Mi hijo tiene 73 No sabe lo lindo Que se siente Hacer las cosas bien Hacer las cosas por derecha Hacer las cosas De manera legal Habiendo él tenido La oportunidad Los ofrecimientos Pero obvio Entendés lo que Si se puede hacer bien Y convengamos que Mauro Le tiene pánico al COVID Si, si, si Está muy angustiado En serio Muy angustiado Y se anotó Como Mirta Como mucha gente Normal Lo anoté yo Porque no sabe Pero lo que te quiero Yo no me anoté ¿Sabías? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Por vagancia Porque cuando llegue el momento Pero hay gente de 80 Todavía para No es que soy Un altruista Pero todavía falta un montón De gente para vacunar Pero el otro día Chiche Dual Le dijo Con la vacuna Nos quisieron comprar Y los compraron Y ella se vendió Claro Ella se vendió Claro Además dijo Algo terrible Dijo No me arrepiento De haberme vacunado Por eso Pero no se arrepienten De nada Porque son peronistas Por eso para mí La grieta no es Kirchnerismo Antikirchnerismo No Hay mucha gente Que tal vez piensa Como ellos Y son éticamente Son moralmente Aceptables Es un tema moral La grieta Es absolutamente moral Mirá Pasa por ser honesto No A mí me llamaban Amigos Amigos del PJ Muy amigos De la época de Menem Funcionarios Tipos grandes Que se juntaban Con Dualde Cuando estaba Macri en el gobierno Claro A ver A quién podían poner Si volteaban a Macri O sea Ahí le perdí Completamente El respeto a Dualde Porque me parece Que un tipo Puede ser cualquier cosa Menos golpista Y Cuando se rumoreaba Que en el 2001 Había estado Detrás del golpe Estas comidas En Puerto Madero Con amigos míos Me lo terminaban De corroborar Claro Entonces Si vos sos golpista No sos digno Porque no sos demócrata El 2001 Es un libro Que nunca se terminó De escribir Porque si bien Es cierto Que el gobierno De la Rúa Fue desastroso Hizo todo mal Corralito Cabalo Y todo lo que pasó Todos sabemos Que esa explosión social Estuvo recontra Fue boneada Pero no solo por Dualde Sobre todo por intendentes Peronistas De la provincia De Buenos Aires Pero manejados Por Dualde Y otros que no Algunos que son hoy Intendentes Los varones Del Conurba En ese momento Había uno Que hoy ya falleció Prefiero no nombrarlo Muy importante Hoy hay uno Que sigue estando Hasta hace 20.000 años Que le encontraron Falopa No se donde Las ambulancias Vamos a hablar claro Lo nombro yo Entonces Esa gente Esa gente Fogoneó la salida Había una situación Social desesperante Nadie la va a negar La pobreza era terrible Era horrible Como ahora Como ahora Con la diferencia Que vos podés estar tranquilo Cuando hay una situación Desesperante Porque son peronistas Entonces nadie Lo va a mover Pero cuando es un gobierno Que no es peronista Donde le erró un cambio Lo voltean Por eso increíblemente Macri ve como un activo Haber completado su mandato Macri en la nota Del otro día Que hace con los muchachos De la nación Dice Eh pero yo fui Primer gobierno No peronista En terminar un mandato Desde 1929 Bueno pero Macri tiene que decir Gracias A todos nosotros Que lo bancamos Lo apoyamos Le fuimos tapando Para que llegue Como va a tener que decir Gracias a Alberto Dentro de dos años y medio Alberto tiene que darnos Más gracias A los que critica Como a vos y a mí Y a Manda al pelotudo este A patotear A Julia A todos Porque si lo banca Alguien somos nosotros Porque la tropa propia Lo quiere destruir Bueno si Lo están limando hace rato Hace rato Hace rato Y los que no le pegan El tiro en la nuca Hablando A ver Porque después te dicen Le querés pegar No 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 lo termina Es el periodismo independiente Que estamos diciendo Hay que bancarlo Presidente Cuidado Lo están limando Cristina el otro día Le pegó un semigolpe de estado Nosotros lo mantenemos en el cargo Lo queremos hasta dentro De dos años y medio Aguántese Pero a los que manda Taylade a putear Y todo Yo hasta pienso Que los tipos como Taylade Se enojan con nosotros Porque no le pegamos A Alberto Y si a Cristina Pensalo Puede ser Puede ser Yo creo que no se banca nada Esa gente Tan nervioso Son los mismos Que pidieron la cabeza De Juan Michelli Cuando hizo una pregunta Por la cámara Son los mismos Que pidieron la cabeza De Longobardi Cuando estaba en Radio 10 ¿Investigaron los de los 12 lucas De Canal 7? ¿12 palos? Los bolsos del otro día ¿Qué pasó? No Nada 11 millones y 100 mil pesos El gran bonete Nada Por eso te digo Entonces esto está a Taylade Tenían que investigar estas cosas En cambio de amenazarnos Putearnos Perseguirnos Porque yo te digo Con la patotería esta que hacen No ganan nada Lo único que puede ganar en Taylade Es que nosotros empecemos A investigar su vida Y a contarla Bueno Tiene una vida Complicada ¿No? Entonces todo es un boom Los muchachos se creen Mirá Una vez se lo dije a De La Rúa De La Rúa Me mandó a prohibir De Canal 2 Y yo le dije En el último programa Mire presidente Usted está dejando Un enemigo Con un bate de béisbol Atrás de cada puerta Y va a tener que salir Por el mismo lugar Alberto y Cristina Van a tener que pasar Un día por el pasillo nuestro Y estamos todos Esperándolos Entonces Más vale que no erren Un cambio Más vale que ganen Las 24 horas Más vale que no se despisten Estamos todos Así sentados Porque Johnny Entre 30 años Va a ser Un señor Yo no voy a estar Si vas a estar Bueno Ojalá Pero siempre quedamos Y tu hija va a ser Mi hija será Gobernadora Andás a ver No pobre Pero Que Alguien va a estar Para cobrárselo De vos Toda la que están haciendo Cristina Todo lo que usted está haciendo Se lo Mire que Acá Los milicos del proceso No se fueron Porque querían Un día los argentinos Dicen Basta Hoy te aplauden La Malvina Y mañana se cansa Están tirando De la soga Y un día el pueblo Va a decir Basta Ya está diciendo Basta Entonces No jodan tanto Con los tailades Con los machitos Estos de escritorio Porque un día Aparece uno que es más malo Te saca una carpeta Y te destruye la vida Entonces hay que tener Mucho cuidado Esto de sacar malos Ya me tienen los huevos Al plata Están mandados A hacer para eso Bueno Vas a descansar Que feria ¿Tenés programa A la noche Tengo programa A la noche Vos también Mañana también Trabajamos Por supuesto Siempre Y por la misma plata Chao 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 Chao